Cuando estés sola, pensarás en mí, y sabiéndome lejos de ti, por mi ausencia tendrás que sufrir, surgirá de la nada, la palabra esperada, que te hablará de mí. Llegará suavemente, como un tierno reproche, que no querrás oír, y aunque con ansia quieras, arrancarte tu alma, mi amor y su veredad, producirás mi nombre, con más amor que nunca, y te verán llorar. Te ahogará la tristeza, de la vieja promesa, que no se ha de cumplir, y será tu castigo, no poder dar el beso, que negaste al partir. Si querrás cambiar la vida, o regresar el tiempo, y quizá entre tus lágrimas, me verás junto a ti. Te ahogará la tristeza, de la vieja promesa, que no se ha de cumplir, y será tu castigo, no poder dar el beso, que negaste al partir. Si querrás cambiar la vida, o regresar el tiempo, y quizá entre tus lágrimas, me verás junto a ti. En ill, quizá entre tus lágrimas, me verás junto a ti. Y quizá entre tus lágrimas, me verás junto a ti. Vamos a ver.